El más Comunidad Ciudadana y Creemos destacan el valor del voto en democracia e invitan a la población a acudir a las urnas el próximo 18 de octubre. Faltan menos de dos semanas para las elecciones presidenciales. Los tres frentes que ocupan los primeros sitiales de las encuestas destacan el valor del voto para la democracia. Ricardo Paz, vocero de Comunidad Ciudadana, rememora el proceso que representó llegar al 18 de octubre. El voto es la nutriente, el alimento de la democracia. Sin voto no hay democracia. Así que hemos peleado mucho, hemos luchado mucho para tener elecciones libres en condiciones de que no haya favoritismo de nadie. Lo hemos conseguido, ahora es la hora de ir a votar de acuerdo a nuestra conciencia. Por su lado, Diego Pari, vocero del MAS, afirmó que la responsabilidad de acudir a las urnas no tiene un color político. Si no, más que todo, es una responsabilidad con el país. Más allá de elegir un presidente, más allá de elegir a un partido político en el gobierno, lo que va a pasar el día 18 de octubre es definir los destinos de la patria, es definir el destino de Bolivia. Y en ese sentido, es muy importante que cada uno de los bolivianos y las bolivianas asistamos a las urnas y tomemos la decisión para elegir al mejor gobierno. En Creemos también destacan el papel del voto, pero además hacen énfasis en que un posible ausentismo puede restarle credibilidad al futuro gobierno. Se ha luchado muchísimos años y una lucha de las más grandes ha sido el voto universal, poder conseguir ese voto universal. Y si la gente no ejerce la democracia de la mejor forma que sabe hacerlo, que es yendo a las urnas a establecer su voto y a emitir su voto, nosotros estamos viéndonos afectados la credibilidad de un futuro gobierno. En el que el ausentismo en la anterior elección o en la elección en la que ellos han sido electos sea muy fuerte, va a quitarle credibilidad a ese gobierno, va a quitarle la autenticidad a ese gobierno. Los tres actores coinciden en que una de las salidas a la crisis que atraviesa el país se allanará con el sufragio presidencial del 18 de octubre. Es un momento histórico, es un momento clave, tenemos que cerrarle la puerta a los 14 años de autoritarismo, corrupción, despilfarro y abuso de poder del movimiento al socialismo. Es muy importante que todo el pueblo boliviano asista a las urnas y este sea el espacio idóneo para poder resolver justamente este conflicto político, esta crisis política que está pasando en el país. Siempre voy a motivar a que la gente vote valiente, vote porque creemos, pero lo importante es ir a votar. Que Bolivia entera sepa qué es lo que quiere, en las urnas se verá el resultado de una elección en el que el voto va a ser fundamental. El Tribunal Supremo Electoral habilitó a 7,3 millones de votantes.